¡Hola Xavi! ¿Qué pasa con tu Sabineta? Es el árbitro, el árbitro es el problema. Eso fue contra el Levante. El césped es muy malo, campo difícil. Césped muy malo, el césped es el problema. Pero jugamos en el Camp Nou. Me olvidé, pero porque los culés llevan camisetas blancas. No sé. Como una furgoneta, que ponía así, un letrero que ponía Chavineta, ¿vale? Y entonces he visto como que salía mucho humo y que no arranca. Humo y como que no arranca. Como que salía mucho humo y que no arranca. Humo y como que no arranca. Como que salía mucho humo y que no arranca. Humo y como que no arranca. Como que salía mucho humo y que no arranca. Humo y como que no arranca. ¡Gracias!